Música Bueno, vamos a analizar la eliminación de los subsidios en las boletas de luz y gas, por ejemplo, porque desde la Secretaría de Energía se va a proponer en la audiencia pública que va a ser mañana, la quita de subsidios energéticos a quienes, por ejemplo, tengan una prepaga no laboral o un auto de colección o un viaje al exterior por fuera del Mercosur en el último tiempo. Son los nuevos criterios que establece la Secretaría de Energía para la quita de subsidios. ¿A partir de cuándo? ¿Cómo quedaría el cuadro tarifario según la quita de subsidios? ¿A quiénes afectará? Vamos a analizarlo con Raúl Oloco, que es el exsecretario de Energía de la Nación y que amablemente nos atiende. Raúl, buen día. ¿Cómo les va? Buen día. La audiencia pública exactamente mañana a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Exacto, donde se pretende, por lo menos por lo manifestado en el gobierno, cambiar totalmente la directriz de los subsidios. En este momento estamos con la famosa segmentación tarifaria que no nos benefició a nadie, y al contrario fue injusta para algunos y para otros absolutamente benefició sin ningún criterio. En este caso concreto lo que está intentando el gobierno a través de esta audiencia pública es fijar o determinar lo que es la famosa canasta básica energética. O sea, a partir de un determinado ingreso familiar, la canasta básica energética no puede superar el 10% de todos los ingresos. En caso de que lo supere, por necesidad obviamente, o por parámetros preestablecidos, el gobierno directamente va a depositar ese dinero en una cuenta corriente, en una tarjeta, del beneficiario directo del subsidio. O sea, se acabó en forma terminante el subsidio a la oferta, por ejemplo, a los grandes generadores o distribuidores, y el subsidio va a caer en manos directas de la demanda, o sea, del usuario que lo perciba. O sea, según este análisis, usted ve como positivo este posible cambio que empezaría a regir. ¿A partir de cuándo, Raúl? Bueno, se cree, o algunos comentan, yo no soy parte del gobierno, pero que si esta audiencia es mañana, yo pienso que a partir de abril están en condiciones de aplicar el aumento, aunque algunos comentarios hablan recién de mayo, ¿no? Les aviso que va a ser un aumento muy duro, durísimo. Y sí, vamos a llegar casi a pagar por la energía eléctrica y el gas, lo mismo que se pagaba al final del gobierno de Macri, o lo que es peor, lo que se pagaba antes de la convertibilidad, ¿se acuerdan? En aquel momento, lo que se consumía de energía eléctrica y gas casi representaba un 14% del total de los ingresos de un hogar tipo, ¿no? Pero entonces, Raúl, ¿cuál es la diferencia, digo, cuál es lo positivo? Si antes, el sistema que se conocía como la implementación del RACE, o sea, lo que está rigiendo en estos momentos es el registro de acceso a los subsidios de energía, la segmentación que usted mencionaba recién, que mencionó, algunos favorecían y otros no tanto, Bueno, ¿cómo va a equipararse con este nuevo diseño que plantea el gobierno nacional? Totalmente distinto, nada que ver porque acá se apunta a que verdaderamente el subsidio vaya al que lo necesita y que todos los demás usuarios paguemos el costo de lo que realmente cuesta producir energía. Más allá de que hay algunos parámetros, por ejemplo, si se consume más electricidad en el norte, piensa segmentar el país o más gas en la Patagonia, menos consumo de gas en Buenos Aires, menos consumo de energía eléctrica, digamos, como parámetro de la canasta, pero en general es lo que estamos hablando. No, pretenden, como me parece que deben ser los subsidios, que lleguen en forma absoluta y total a los carenciados, porque esa gente es la que verdaderamente el gobierno tiene que ayudar. Claro, bueno, estos criterios que son muchos más, pero trascendían estos que son los que fundamentalmente iban a afectar más a la clase media. Esto, si se puede pagar una prepaga no laboral, se puede pagar la energía sin subsidios. Si se viaja al exterior por fuera del Mercosur, se puede pagar la energía sin subsidio, entre otras cuestiones. Y esto también le quería preguntar por lo que es la segmentación de las zonas frías o no frías, esto que decía del norte, del sur, ahí en Córdoba estamos ahí en medio, en Río Cuarto estamos incluidos bajo lo que es la zona fría. ¿Qué va a pasar con eso? En principio supongo que tienen que derogar primero la famosa ley del gas, que prácticamente el sur nos está pagando la tarifa por consumo por redes, ¿no? Y lo que pretenden es que una pequeña porción del norte argentino le van a permitir dentro de esa canasta un consumo mayor de energía eléctrica por el aire acondicionado. Y en el sur, en lugares fríos, por decir Chubut, que ahora está de moda, le van a permitir un mayor consumo de gas, por ejemplo, ¿no? Pero, mire, es muy importante porque se van a cambiar algunos criterios. Usted recuerda que con la segmentación tarifaria había un tope de 400 kilos en la clase media, como usted citaba, y si consumía más de eso, pagaba tarifa plena. Ahora, aparentemente, se van a modificar esos mínimos y se va a subsidiar apenas entre los 100 y los 200 kilos, o sea, menos de la mitad, ¿no? Bueno, y si tuviera que hacer un ejemplo, proporcionalmente, es muy amplio, ¿no? Pero si tuviera que hacer un ejemplo sin subsidios, ¿cuánto empezaríamos a pagar en el centro del país? Porque siempre se discutió esto de los subsidios, ¿no? De AMBA, que siempre se recibió, por ejemplo, en Buenos Aires, mucho más subsidios pagan la luz y el gas mucho menos que en el resto del país. Bueno, ¿cómo quedarían ahora las tarifas a grandes rasgos? En principio, le pongo un ejemplo muy simple, ¿no? Vaya pensando que alguien que no cumple con la posibilidad de acceder al subsidio, si hoy paga 7.000, seguramente va a tener que pagar 14.000, ¿no? Y sí, en algunos casos mucho más. Es un ejemplo burdo, pero más o menos para que la gente tenga en cuenta y prepare el bolsillo, ¿no? Es un tema complicado. También puede suceder que el gobierno decida un aumento en tramo, como ves, por ejemplo, en los combustibles líquidos, morigeró el impacto del impuesto al dióxido de carbono y a los combustibles líquidos, y la va a cobrar en tres partes, con lo que hizo que la nafta, por ejemplo, ahora aumentara prácticamente un 4%, porque no es mucho. Pero van a aumentar también tres meses. Y no sé, pero lo que quiero decir son criterios que pueden llegar a utilizarse para morigerar estos aumentos. Bien. Raúl, volviendo a la audiencia pública de mañana, ¿tiene carácter vinculante? ¿Qué puede surgir de esa audiencia? ¿En la que quiénes están citados a la audiencia pública? ¿Y qué puede surgir de eso? ¿O es una determinación que ya está hecha por parte del gobierno nacional, más allá de lo que pueda pasar en la audiencia pública, que a veces tienen carácter más de difusión que de decisión? No, no. Es una obligación del gobierno nacional. Yo quiero recordarle a usted que en una oportunidad la Corte Suprema le alumnó al gobierno de Macri un aumento tarifario porque aducían de que no se había llamado audiencia pública. O sea, es muy importante. Y en la audiencia pública pueden participar ONG, pueden participar Ciudadanos Comunes. O sea, y ahí exponer su criterio. El gobierno tiene que exponer su criterio. Si justamente hubo una audiencia pública hace poco, pero como este es un cambio tan radical, prefirieron posponerlo y llamar a la audiencia pública mañana para que se discutan los aumentos. Pero entonces, en la audiencia pública, por más que el gobierno tenga la decisión tomada de llevar adelante, digamos, dejar la segmentación en el RACE y utilizar estos otros criterios que mencionábamos, por más que haya ONG y gente que exprese su desacuerdo, ¿esto puede tener incidencia? ¿O es a lo que voy a decir una decisión tomada? No, no es... El gobierno no está obligado a tener en cuenta a un determinado expositor o lo que dijo. Pero sí, si yo fuera gobierno y tendría muy en cuenta lo que expone la gente para no arriesgarme cuando saque el aumento o la modificación tarifaria, me lo cuestione judicialmente, ¿no? O sea que técnicamente no es vinculante, pero es muy importante lo que dice la gente y el gobierno tiene que escuchar lo que dice la gente y tratar de alguna manera de justificar cuál es su posición definitiva en el tema tarifario. Raúl Oloco, exsecretario de Energía de la Nación. Muchas gracias por este contacto, esta nota con Punta de la M. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí está entonces el análisis acerca de lo que va a pasar y la importancia de la audiencia pública que, como nos decía Raúl Oloco, va a tener lugar mañana a las 10 de la mañana, que aunque no tiene carácter de vinculante, él catalogaba como muy importante, ¿no? Que el gobierno escuche lo que todos los organismos parte del sector energético tienen para decir al respecto de la quita de subsidios que fundamentalmente van a afectar a la clase media y la clase de media para abajo, ¿no? Otra vez. Nos vamos a ir a la pausa. No sé si hacemos PNT, chicos, o vamos directamente a pausa y ya venimos.